La atención de los hondureños debe centrarse en dos grandes acontecimientos que se desarrollarán en las próximas horas. El primero ocurrirá cuando la Junta Nominadora entregue mañana la lista de los candidatos a magistrados al Congreso Nacional para elegir los 15 magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia el próximo lunes 25 de enero. El segundo habrá de concretarse mañana martes a las 9 de la mañana, hora local, 10 de Washington, en el Salón Las Américas de la OEA, donde el gobierno de Honduras y el secretario general Luis Almagro firmarán el convenio que compromete a nuestro país a aceptar la instalación de una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. La entrega de la lista de 45 magistrados es lo que más ha generado controversia por los movimientos políticos de Libre y PAC que andan desjuiciados en querer torpedear la elección, más por razones viscerales que razonables, porque sus argumentos están fuera de todo contexto legal. Si se toma en cuenta que los líderes de ambos partidos no quieren entrar en razón y aceptar que la selección de los 45 aspirantes ha pasado por un extenso proceso donde los candidatos se han expuesto de manera pública a intensos interrogatorios y han sido sometidos a las rigurosas pruebas en que se les ha revisado hasta los mínimos detalles de su vida profesional y privada. Este proceso ha sufrido hasta los embates del exceso de protagonismo de algunas instituciones que equivocadamente invocan tratados internacionales que, según los funcionarios, están por encima de la misma Constitución de la República en materia administrativa, lo cual desde todo punto de vista es una apreciación aberrada. La actuación de la Junta Nominadora ha estado pegada a la ley y los únicos que se han dado la tarea de desconocerla son Libre, que es un partido de izquierda, y PAC, que es el partido que en Honduras encarna el anarquismo. En la democracia, uno de los talones de Aquiles es la permisividad a todos los sectores de expresar sus opiniones, aún siendo contrarios a la propia estabilidad democrática. De manera que en medio de los debates más furibundos, las autoridades y los políticos deben tener la capacidad de convencer a los adversarios y opositores que las medidas se toman apegadas al espíritu de las leyes. Pero eso no quiere decir que deben reconocerse como ciertas las opiniones de los funcionarios que, demostrando que se exceden en sus competencias, quieren que todo pase por sus manos de manera que el organismo que representan sea una especie de búnker de la legalidad. Cuando surge una situación así, las posiciones de esos funcionarios constituyen un contratiempo para el proceso, que en el caso de la selección de los 45 candidatos a magistrados, ha sido un procedimiento riguroso en el que todos los aspirantes debieron acudir a audiencias públicas, donde se les escrutó frente a los medios de comunicación aspectos profesionales y personales. Es decir, de lo que menos se puede tachar al proceso es de falta de exposición pública. Entonces, la necedad de Libre y PAC sólo redunda en que ambos partidos quisieran ser ellos los que elijan la Corte Suprema, desconociendo que esto corresponde a un proceso establecido por la ley. Causa estupor el comportamiento de estos dos partidos que por ahora comparten el ideal de constituirse no propiamente una oposición, sino en una fuerza con suficiente poder para desafiar a todo el estamento jurídico. En el caso del organismo, del organismo que ha venido exigiendo que toda la parte final del proceso pase a sus esferas, hay que entenderlo como un exceso de atribuciones, muy propio de funcionarios que padecen el mal denominado síndrome del protagonismo. Por algo nuestros abuelos, que estaban curtidos de ver estas experiencias en el pasado, repetían con frecuencia este refrán, el que nunca ha tenido poder y algún día lo llega a tener, loco se puede volver. El otro gran acontecimiento es la firma del convenio entre el gobierno de nuestro país y el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, que dará vida a la Maxi, algo que está mereciendo la admiración de diversos gobiernos, incluso de su similar guatemalteca conocida como la CISIC, que se ha adelantado dándole la bienvenida a la Maxi y felicitando a Honduras por entrar de lleno a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estamos a las puertas de dos grandes acontecimientos que los hondureños debemos celebrar, no sólo con las palmas de costumbre, sino con el fervor profundo, porque ambos eventos contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia. Los únicos que se revuelcan entre sus hieles para ver con malos ojos estos dos grandes actos, son aquellos que tienen como oficio la mezquindad. Afortunadamente, la historia no está escrita para los mezquinos. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy lunes 18 de enero del 2016. Buenas noches.